Hola amigos, hoy es viernes, es hora de hacer ejercicio, no pude grabarles el día miércoles y jueves, pero miércoles si hice ejercicio y jueves pues no hice porque estaba super cansada, pero hoy vamos a hacer la rutina que me tocaba hacer el jueves y la que toca el día de hoy, así que vámonos. Rutina de hoy hombros y core ABS Que envaine un poco por lo que no hice ayer No me gusta descansar porque me pongo lazy Pero no me rajo mor Estas C y B son duras Hey, parece mentira, pero mi cuerpo está más apretado, no debo desanimarme Esta maquinita está buena para las 6 y 10 Bueno, estrené la maquinita nueva, esa que estaba tan famosa en el TikTok, así que está buena, la verdad sí cansa Y pues es todo por hoy, nos vemos mañana a seguir haciendo ejercicio porque aquí se hace mucho ejercicio y por supuesto se toma mucha agüita, así que vámonos ¡Out! ¡Out!